La joya hablará, mira, nuestra suegra. Sí. ¿Dónde irá? Cuidado, Julio. No, no, ya, ya. Julio, que te está cruzando. Julio, Julio. ¡Jurio! ¡Jurio! ¡Cuidado! ¿Pero qué quieres atropellar a todo el pueblo o qué, macho? Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Estás bien? ¡Rita! ¿Estás bien? Me duele la rodilla, joder. No frenaba, lo siento. No frenaba. Te lo juro que no frenaba. Ya, ya, ya. He frenado y no frenaba, de verdad. Ya, que ya lo he visto, tío. Bueno, ¿qué? ¿Me vais a ayudar? Sí, sí, sí. ¿Os vais a quedar ahí como pasmarotes, de verdad? Estás bien. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Tranquila, que te esperamos, Marta. Venga, hasta ahora. Ay, nada, Marta, que está viniendo para acá. Ay, perdona, perdona. Perdona, Rita, perdona. Ay, uf. ¿Estás bien? Ay, de verdad, estoy empezando a pensar que te quieres deshacer de mí también. Lo siento, Rita, lo siento. De verdad que antes no sé qué ha podido pasar. Si yo te juro que pisé el freno hasta el fondo, hasta el fondo. Pero no, no sé, la furgo no respondió. Porque se cae a pedazos. Pues no hace ni un mes que pasó la ITV, ¿eh? Mira, me da igual. Ahí no se tiene que meter Marta ni loca. Vale, que sí, que sí, que lo sé, lo sé. Si estoy pensando seriamente cambiar de vehículo. Pero bueno, ya cuando, cuando venga la niña. Como Andrés logre demostrar que los frenos fallaron porque la furgoneta está vieja, te puede caer encima cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ya, pero mejor eso a que me acusen de haberlo querido matar, ¿no? Bueno, sí, mejor sí es. Pero vamos, con tus antecedentes no excluyas la cárcel, ¿eh? Joder. Cualquier cosa puede pasar. De verdad, Rita, tú sí que sabes dar ánimos, ¿eh? Oye, ¿y me vas a dar los hielos ya de una vez o no? Sí, perdón, perdón. Ah, voy. No, no, espera. No, 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 voy yo, voy yo, voy yo. Ah, sogra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la pierna? Pues ahí va. Bien. Porque no es poco, ¿eh? Bueno, venga. Bueno, vengo a contaros algo muy importante, tú. Me he quedado dándole vueltas a lo de la furgoneta. Le he pedido al mecánico del cuartel que le eche un vistazo. O sea, que los frenos fallaron de puro viejo. Sí, vamos a ver, ya sé que tengo que cambiar la furgoneta. ¿Me lo vas a decir tú también aquí? De verdad, por favor, para ya. Espera. Para. O sea, los frenos han fallado, pero no por eso. Los frenos han fallado porque alguien los ha manipulado, Julio. ¿Qué dices, Javi? Están yendo a por ti, Julio. Han intentado matarte. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!